El Señor no es que Él haga mi voluntad, sino que yo me acto con esa fe de Él para que cumpla su santa voluntad en mi vida. Y el Señor sabe cómo, cuánto, dónde, a quién y en qué momento lo va a hacer. Por eso confiamos y esperemos. ¿Qué hace ser? Vamos a cantar los gozos al Señor de los Lutarios como a uno de pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!